Hubieron dos hombres en la Biblia que Dios le dijo quita la sandalia de tus pies A Josué y a Moisés Sin embargo a Pedro en la cárcel le dijo ciñete la sandalia Porque a uno le dice que se la quite y al otro le dice que se la ciña Porque hay que aprender a discernir los rangos ministeriales en la que tú estás llamado a operar Moisés le dijo que se la quite porque Moisés iba a ministrar de adentro hacia afuera Y a Pedro le dijo que se la ciñera porque iba a ministrar desde afuera para adentro Y cuando tú entiendes el diseño de tu llamado Tú no peleas con el que Dios le dijo hasta Dios quítate la sandalia Dios mío yo necesito a alguien que me provoque aquí Yo necesito a alguien que me provoque Jeremías capítulo 1 verso 11 Lo tienen Dicen de la manera siguiente la palabra de Jehová vino a mí diciendo ¿Qué ves tú Jeremías? Y dije veo una vara de almendro Y me dijo Jehová bien has visto Porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra Yo quiero hablar con el tema Quiero que saludes al que está a tu lado Y le diga tú eres esa vara Vamos dígaselo en serio Dígale tú eres esa vara Tome asiento Quiero que me preste unos 30 minutos De este tiempo para establecer una palabra de bendición para cada uno de ustedes Estamos conectados en todo lo que está pasando aquí Los predicadores anteriores Aún el que va después de nosotros Estamos en una misma sintonía y una misma armonía Creemos que la gloria de Dios está en medio nuestro ¿Cuánto pueden sentir la presencia de Dios? No pero es en serio ¿Cuánto pueden sentir la presencia de Dios? Quiero comenzar este mensaje con una visión Que yo tuve de República Dominicana Recuerdo que siempre acostumbro Después que comparto con mis hijas Mi esposa Ya después que se acuestan Porque tienen que ir a la escuela temprano Y en ocasiones la mayoría de veces me toca llevarlas Pero cuando ya veo que están en cama Tranquilas Después de compartir un rato Me voy a mi habitación Tengo una habitación exclusivamente para orar Para tener esa comunión Ese secreto con el Señor Y yo le preguntaba al Señor ¿Qué está pasando en República Dominicana? Y el Espíritu Santo me dijo Te voy a mostrar Te voy a enseñar Te voy a revelar Y cuando observaba el mapa De República Dominicana De repente comencé a ver Muchas varas Varas que salían como de la tierra Y esas varas estaban secas Las varas no tenían almendro No tenían flores No tenían hojas Pero las varas comenzaban a salir Comenzaban a salir de la tierra Y la veía por diferentes provincias Y el Espíritu Santo Yo le preguntaba ¿Qué son esas varas? Y él me decía Son ministerios Son líderes Son personas que yo he marcado Con un propósito Con un designio Que lo he marcado Y lo estoy sacando de la nada Lo estoy sacando de donde ellos Nunca pensaron que iban a salir Y lo estoy sacando Y lo estoy sacando Para representar mi evangelio Para representar el reino Pero me preocupaba que solamente eran varas No hacían ninguna función Al parecer no tenían valor Porque para que algo tenga valor Tiene que tener fruto Tiene que tener algo Y solo veía las varas Y le decía al Señor Pero las varas están secas Pero de repente El Espíritu Santo me dice Observa lo que va a suceder Observa lo que va a suceder Detenidamente Y cuando de repente Empecé a ver Que algunas varas Comenzaban a florecer Y empezaban a florecer Y empezaban a echar hojas Y otras echaban almendro Y yo decía Wow pero que victoria Que bendición Hay ministerios Que están floreciendo Y me preocupaba Las otras varas Que estaban secas Y le decía al Señor Pero que pasa Con esas varas Que están secas Aún no pueden florecer Y el Espíritu Santo me decía Van a florecer Pero todavía no es el tiempo Todavía no es la hora Una de las cosas Que Jesús medía Era su tiempo Porque cuando el vino Se acabó Que fueron donde La madre Para que convirtiera El agua en vino O para que hablara Con Jesús su hijo Jesús dijo Mi tiempo Aún no ha llegado Una de las cosas Que Jesús vigila Es su tiempo El tiempo De crecer El tiempo De expandirse El tiempo Que Dios te marca El tiempo Que Dios te envía El tiempo Del secreto Por eso Dios Me enseñó algo Y es que en el reino No nos podemos Desesperar Porque a cada quien Le llega Su tiempo A cada quien Le llega Su momento Y Dios me decía Mientras Dios Está levantando Varas Que están floreciendo Celebralo Porque llegó Ese tiempo Pero también Cuando las varas Que están secas Aún no la ignore No la menosprecie Porque simplemente Son un secreto Que todavía No han sido Revelados Y hoy yo vengo A hablarle A líderes Que Dios Lo va a convertir En una antorcha Y en una vara Hay varas Que van a hablar Por sí sola Hay vara Que traen Un mensaje Una cosa Es hablar De la vara Del profeta Y otra es Hablar De la vara Del pastor La vara Del pastor Trae unidad Pero la vara Del profeta Abre camino Donde no hay Por eso Cuando Dios Le muestra Al profeta Jeremia Dios le pregunta Primero Que tú ves Porque Dios Quiere asegurarse Que lo que tú Estás viendo Es lo que Él también Está viendo Y yo vengo A hablarle A una generación Que Dios La va a usar Como una vara Como yo decía En México Moisés Tenía una vara Y él no sabía Que tenía una serpiente Hay gente Que tienen vara Y no sabe Que lo que cargan Es poderoso Que lo que cargan Es para tragarse Al diablo Para tragarse A los demonios Para consumir La muerte En victoria Toca a dos personas Y dile Tú eres Esa vara Sacúdelo Sacúdelo Es más Levántale su mano derecha Levántale su mano derecha Y levántasela Y dile Tú eres Esa vara Tú eres Esa vara Algunos te menosprecian Pero los que no saben Que no ha llegado Tu tiempo Y cuando Empiezas a dar fruto Algunos te envidian Yo aprendí algo Que cuando el pueblo Estuvo en chisme En murmuración Dios Determinó todo Dando una orden De que la vara Que le pidiera A cada tribu A cada príncipe A cada líder Que la pusieran Dentro del tabernáculo Y que Dios Era el que iba A hacer crecer Y la que Dios Hacía crecer Iba a determinar Algo Sobre esa vara El crecimiento El crecimiento No viene del hombre El crecimiento Viene de Dios El crecimiento No viene Ni siquiera De una buena Conexión Que tú tengas Con alguien famoso Con alguien conocido El crecimiento Viene cuando Dios te marca Si Dios te marcó Para cosas grandes Va a suceder Algo raro Y es que Sin conexiones Dios te va a abrir Puertas Sin conexiones Dios va a romper Camino Tú tienes que Entender algo Y lo primero Que tú tienes Que entender Es que cuando Dios habla De vara Está hablando De liderazgo Yo vengo A activar líderes De parte de Dios Yo vengo A hablar con líderes De parte de Dios Gente que está Abriendo camino Gente que está Revolucionando Las naciones Y que bendición Está representando El único país Que en su bandera En el escudo Tiene la Biblia La palabra De Dios Hello Pueden que quizá Intentar Borrar Ese diseño Pero no van a poder Borrar el diseño De lo que ya Dios dijo De esta nación Llamada República Dominica Liderazgo ¿Por qué le hablo Al liderazgo? Porque cada vara Representa Un líder Abraham Fue un líder Que se lanzó Por fe Diga conmigo Fe Vamos diga conmigo Fe Fue un líder Que se lanzó Por fe Por ejemplo Génesis Capítulo 22 6 al 7 Dice que Abraham Tomó la leña Y la puso Sobre el hombro Del muchacho Luego tomó Abraham El cuchillo Y la antorcha Y el niño Dijo Padre Aquí tenemos La leña Y el fuego Pero no veo El cordero Y Abraham Le dijo Dios Se proveerá De Cordero Porque lo que Isaá no veía Dios Lo estaba Viendo Y lo que tú No ves Ahora Ya Dios Lo vio Hace mucho tiempo Donde no hay Dios va a poner Para que haya Ay, 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 ay Yo vengo A decirle a alguien Que el lugar Que está vacío Espera de un José Para que lo llene La cisterna Que estaba vacía Se llenó Con un soñador Hay naciones Que están vacías Hasta que llega Un soñador Hay lugares Que están vacíos Hasta que llega Un soñador José Diga conmigo José Levante la mano Los que se identifican Con José Wow Hay muchos soñadores Aquí A veces tú te preguntas ¿Y por qué me persiguen? ¿Y por qué me odian? Si nunca le he hecho Nada Es lo que tú cargas Es lo que tú Representa Tú eres una amenaza Para los brujos Para el infierno Para los demonios Y tú no ves Que vive un brujo En una casa Y todo está tranquilo Hasta que al lado Se le muda Alguien que carga sueño Alguien que carga propósito Después de ese día El brujo No duerme tranquilo El brujo No duerme en paz Porque llegó alguien Que va a interrumpir Lo del diablo Para establecer Lo nuevo de Dios Toca a dos personas Y dile Tú no eres cualquier cosa José Un líder Que a temprana edad Aprendió a sufrir Aprendió Lo que se siente Recibir Tanta Dificultades Difamaciones Siendo Un joven Soñador Josué Un líder De acción Más Que palabra No era un asunto De que yo voy Yo haré No Él actuaba Por eso usted No se puede enojar Porque Dios No le ha dado A usted Lo que otro tiene Porque a Moisés Dios le dio Una vara Pero a Josué Le dio Pies calientes Por eso a Moisés Le decía a Moisés Tira la vara Y las cosas sucedían Pero a Josué Le dice Todo lo que tú pises Una palabra Que nunca se le había Dicho a Moisés Dios se la dijo A Josué Porque lo que Dios Tiene para ti No lo tiene para otro Y lo que Dios Tiene para otro No te lo tiene Para ti Entonces que tú Me estás enseñando Con eso Aprende a fluir Con lo que Dios Te dio Y deja de envidiar Lo que otro tiene Yo necesito Alguien que me provoque Aquí Yo necesito Alguien que me provoque Aquí a soltar esto Le decían Loco a Noé Le decían Este hombre Sabe que nunca Yo vivo aquí Este hombre Está loco Construyendo Un arca Porque dice Que va a llover Es que la gente Que le cree a Dios No tiene que basar Su confianza En lo que la gente Piensa O lo que la gente Diga Sabe la gente Que se burla De nosotros Los cristianos Pero el cristiano No puede estar Poniendo oído A los que están Allá afuera Sigamos construyendo El arca Porque cuando suenen Las trompetas Algo va a suceder Algo va a suceder Algo va a suceder Noé Un líder Enfocado En lo que Dios Dijo Eso lo aprendí De Noé A enfocarme O sea A mí no me importa Lo que la gente Opine Lo que la gente Diga Yo estoy Enfocado En lo que Dios Dijo En lo que Dios Habló ¿Por qué? Porque lo que Dios Habló Es lo que importa Lo que Dios Estableció Es lo que importa Moisés Un líder Que no Conoció Límites Jeffrey Tú casi Por poco Predica mi mensaje Yo nunca había orado Por ti Diciéndole al Señor Señor Que no suelta Lo que yo voy a soltar Moisés Un líder Que no Conoció Límites Y quiero que usted Atrape este principio Número uno Usted nunca Será enviado Por Dios Hasta que sea Entrenado Por Dios mismo Para tú Ser enviado Por Dios Dios Tiene que Entrenarte Hubieron dos Hombres en la Biblia Que Dios Le dijo Quita la sandalia De tus pies A Josué Y a Moisés Sin embargo A Pedro En la cárcel Le dijo Ciñete La sandalia Porque a uno Le dice que se la quite Y al otro Le dice que se la ciña Porque hay que aprender A discernir Los rangos ministeriales En la que tú Estás llamado A operar Moisés Le dijo Que se la quite Porque Moisés Iba a ministrar De adentro Hacia afuera Y a Pedro Le dijo Que se la ciñera Porque iba a ministrar Desde afuera Para adentro Y cuando tú Entiendes El diseño De tu llamado Tú no peleas Con el que Dios Le dijo Hasta Dios Quítate la sandalia Dios mío Yo necesito Alguien que me provoque Aquí Yo necesito Alguien que me provoque Entonces Si tú me ves Descalso No me critique Porque quizás A ti te dijeron Que te ciñe Pero a mí me dijeron Que me quite la sandalia My God My God My God My God Yo siento gloria aquí Yo siento gloria aquí Si a ti te dijeron Profetiza Profetiza Sigue por esa línea Pero no critique Al que adora No critique Al que alaba No critique Al que danza Toca dos personas Y dile Si me ves Sin sandalia Es que camino En otra dimensión Dile Que te estoy soltando Vengo a hablarle A líderes aquí Que Moisés Aprendió En el desierto Que Moisés Aprendió En el desierto Número uno Que cuando no hay nadie Cuando no hay nada Dios lo tiene Y lo pone todo Número dos Que Dios utiliza A quien menos Te imagina O esperas Para bendecirte A ti Tú contando Con gente Y Dios contando Con un anónimo Usted sabe Usted sabe Los hijos espirituales Que yo tengo Empresarios Que no publico Que no publico Porque no todo Se publica Por eso Por eso Aprendí un secreto Lo suelto No lo suelto Lo suelto No lo suelto Nunca Publique tus éxitos Hasta que supere Tus fracasos Entonces hay gente Que está publicando Supuestas bendiciones Cuando todavía No han superado Muchos fracasos Que han tenido Yo vengo a hablar Con gente Que se va a mover En sabiduría Yo vengo a hablar Con gente Que se va a mover No de apariencia Sino de esencia Tengo hijos espirituales Que no tengo mucho El tiempo De hablar de ellos Gente bendecida De verdad No de mueca De verdad Y nunca le he pedido Un peso Porque no tengo hijos Espirituales Para sacarle De sus ganancias Mi intención Es que ellos Crezcan espiritualmente Hablando Sin embargo A este servidor Que está aquí Dios me ha sorprendido Con gente Que parecen sencilla Que ni siquiera Yo lo he saludado Y de repente Se me acercan Y me dicen Pastor Tuvo una revelación Con usted No sé Dios me habló Y me dijo Que le diera 20 mil dólares Y me lo ponen En la mano Y se va Y yo digo Realmente Los anónimos Tienen más valor De gente Que se quiere Como tratar De llamar mucho La atención Hay mucha gente Hay que son anónimos Que tú lo ves Y lo ignoras Y lo que tú no sabes Es que son gente De secreto Son gente De dimensiones Son gente De revelaciones Son gente Que cuando se paran El diablo Retrocede Siento a Dios Número cuatro Número tres Porque te voy a soltar Todo lo que Dios me dio Número tres Esto fue lo que Moisés Aprendió en el desierto Que lo de la tierra Nunca llena Lo del cielo Pero lo del cielo Llena Lo de la tierra Número cuatro Que lo que a ti Te protege Al enemigo Lo confunde Columna de nube Columna de fuego Eso protegía Al pueblo Pero el pueblo Enemigo Los egipcios Los confundía Y eso es lo que Dios Va a hacer La gloria Que a ti Te protege Al enemigo Lo va a confundir Para que tú Camines firme Para que tú Le sigas creyendo A Dios Para que tú Confíes En lo que Dios Te habló Número cinco Que cuando oyes La voz del hombre Te pierdes Pero cuando Escuchas la voz De Dios Te direcciona Moisés Estaba buscando Revelación Arriba en la montaña Y el pueblo Estaba escuchando Un carnal Llamado Arón Que Dios Le dio Confianza Cuidado Tú que eres líder En una iglesia Y tu pastor Confió en ti Y tú quieres Desviar al pueblo De la visión Creando Becerro de oro Para buscar Tu propia adoración Cuando el líder Te confía Una posición Valora Esa Yo le hago Una pregunta Cuando Moisés Descendió De la montaña Brillaba O no brillaba Brillaba O no brillaba Brillaba O no brillaba Y a quien Se parecía Moisés El pueblo No lo identificaba Porque venía Pareciéndose A Dios Si usted salió Del secreto Pareciéndose A usted mismo Devuélvase Que usted no ha tenido Encuentro con la gloria Yo siento Que estoy mirando Alguien aquí Que no conozco Eso es lo que queremos Que nadie te conozca Pero que la gente Que la gente De este lado Lo sienten O no lo sienten Allá atrás Aquí están vivos Están muertos Aquí están vivos Están muertos Que tiene Moisés Gloria Eso es lo que se quiere Que cuando salgamos De aquí La gente no hable De Israel Jiménez La gente hable Se sanó el paralítico Se sanó el ciego Se convirtieron 10 Hay alguien Que está entendiendo Lo que estoy soltando En esta hora Necesitamos Un verdadero Encuentro Con la gloria Y ahora voy a hablar De un líder Por excelencia Y usted lo conoce Y yo también Y se llama Jesucristo Vamos mencione Su nombre más fuerte Jesucristo ¿Por qué? Porque todo mensaje Tiene que terminar En Jesús Todo mensaje Tiene que terminar En Cristo ¿Usted cree que La iglesia Ahora mismo Es bien vista? No El enemigo Ha levantado Una de calumnia En contra de la iglesia Para que la gente Deje de creer En Jesús Y la iglesia Tiene que luchar Contra esa ola Que quiere Implementar Sensibilidad E incredulidad Y yo creo Y estoy confiando Que todavía Hay una iglesia Que refleja La imagen Y la semejanza De Cristo Dios creó Al hombre A imagen Y que A imagen Y que A imagen Y que Hay gente Que tienen Imagen Pero no tienen Semejanza Imagen Es parecido Semejanza Es idéntico No queremos Gente Que se parezca Queremos gente Que sean Idéntico A Cristo Queremos gente Que sean Idéntico A Cristo Por eso Dios me hablaba Y me decía ¿Sabe quién es Esa vara De almendro Jesucristo Dios le da Maná Al pueblo Manifestación Comida Angelical El pueblo Comía Se alimentaba Pero lo que Guardaba Lo encontraba Con gusano Sin embargo Lo mismo Que el ser humano Guardaba Y que producía Gusano Eso mismo Dios habló Ahora Y le dice a Moisés Lo mismo Que caía Que yo comía Y guardaba Y que producía Gusano Ahora tú vas a hacer algo Vas a guardar Una porción Dentro de mi arca Y lo que Él guardó Ahí Nunca tuvo Gusano Porque lo que Está guardado En la presencia De Dios No perece Es eterno La gente Que camina En la presencia De Dios Fíjate algo Que el que camina En apariencia Hoy día sube Y mañana baja Pero la gente Que está metido En la presencia De Dios Fluye todos los años Fluye toda la semana Fluye todos los días Hay predicadores Que no han perdido Su esencia Todavía Hay hombres De Dios Que no han perdido Su esencia Todavía Que así Como Dios Lo guardó Así están Intactos Todavía Que tú ves Jeremia Yo veo Muchas varas secas Algunas florecen Otras no A otros Le llegó su tiempo A otros En cualquier momento Pero Dios Me hablaba Que hasta un Diez minutos Y entrego Que hasta un El nacimiento De Jesús Fue diferente A todos los nacimientos Fíjese algo A Daniel Lo querían matar Desaparecer A José Lo querían matar Lo querían desaparecer A Josué Por igual A Moisés Por igual A todos esos hombres Que Dios marcó Lo querían matar Claro Porque lo que carga Propósito El diablo Lo quiere desaparecer Pero porque No pudo detener A Jesús Porque el llamado De Jesús No era cualquier Llamado Lo primero Que usted tiene Que observar Es que la venida De Jesús Vino A destruir Los planes Del diablo Vino a quitar La acta Y a eliminar La acta De decretos Que tenía El infierno En contra De la humanidad Vino con un Propósito de vida Diga conmigo Vida Vamos diga Conmigo vida Vamos diga Conmigo vida Y el ángel Gabriel En cuya presencia De Dios Siempre está Le da un anuncio Que hizo Dio un anuncio Y cual fue el anuncio Le dijo a María María Prepárate Prepárate Porque vas A dar a luz Un hijo Y ese hijo Será Sobremanera Grande Poderoso Su reino No tendrá fin Ella se queda Sorprendida Impactada Lo que me encanta Es que el ángel No se lo dice A otro Se lo dijo A María Porque María Era la diseñada Para cargar El llamado El ministerio El propósito Tu tienes que entender Que cuando tu cargas Algo Dios no se lo va a decir Al vecino Dios te va a buscar A ti Personalmente Entonces deja De estar poniendo Tus ojos Y tu vista En lo que digan En lo que comentan Cuando ya Dios Te preñó de gloria Cuando ya la unción La depositó Sobre ti Todo fue señal De que Cristo Realmente Vino A la tierra Sabias algo Que cuando Jesús Nació Se movió algo En el cielo Y se movió algo En la tierra Que se movió En la tierra Se movieron los sabios Se movieron los pastores Porque Porque los sabios Eran los que tenían El poder En la tierra Quienes tenían El poder en la tierra Sin embargo Otro poder mayor Movió el poder De ellos Y mientras veían A la estrella Se movían Porque si hay un poder Más grande Que cualquier poder Es el poder De Cristo Prepárate Porque yo estoy viendo En el espíritu Que hay una señal En el cielo Que va a empezar A mover a los pastores Que va a empezar A mover los ministerios Que va a empezar A mover la iglesia Quien resucitó A Lázaro Quien resucitó A Lázaro De cuanto día Y cuanto el duró En la tumba Entonces Si el resucitó A alguien en vida De cuatro Tres No lo detienen Tres No lo pueden Detener Y eso es lo que Dios está haciendo Vardoqueo En este tiempo Dios está levantando Ministerios Indetenibles Dios está levantando Ministerios Indetenibles Por eso Jesús cargaba la vida Donde él llegaba Traía vida Y algo que profeticé Recuerdo ese Dunamis Que J. Free fue Y Dios me decía Suéltalo aquí Necesito cinco varones Locos que suban Aquí arriba Porque con esto Me despido Cinco, cinco Cinco, cinco, cinco Rápido, rápido, rápido Valiente, valiente Valiente, valiente Eso, 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 eso Valiente, valiente ¿Cuántos hay? Tres Me faltan dos Me faltan dos Rápido, rápido, rápido Dos que le creen a Dios Dos que confíen Eso, 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 eso Esto se pone bueno Cárguenlo a él Cárguenlo a él Cárguenlo a él Cárguenlo, cálguenlo, cálguenlo Cárguenlo Lo llevaban en el féretro Habían cuatro Que lo cargaban Uno por cada esquina Oh my God En la antigüedad Se entendía Que cuando ellos Cargaban el féretro Estaban colaborando De forma familiar Para llevarlo A la tumba Pero cuando Jesús Llegó Si tú notas Él no lo tocó a ellos Porque si alguien Llegaba Y le decía Quítate Porque yo te voy a ayudar Entonces colaboraba Para que lo enterraran A él Pero cuando Jesús Llegó Nunca lo tocó a ellos Tocó al féretro Porque Jesús No vino a colaborar Con los que llevaban Al niño a matarlo Vino a resucitar Vino a resucitarlo Aprende a juntarte Con gente Que no colaboren A tu sepultura Sino que colaboren A tu crecimiento Sino que colaboren A tu crecimiento Alguien que pueda Sacudirse aquí Alguien que puede Aborar aquí Yo voy a cambiar Hasta de gente En mi sepultura Hasta de gente Voy a cambiar yo Hasta de gente Voy a cambiar Yo quiero gente Que oren por mí Antes que me sepulten Antes que me arruine Antes que fracase Antes que nos pierda todo Alguien que Mehrse Arruine Digamos Toda 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 y es que tú no estás sintiendo lo que está pasando aquí y es que tú no estás sintiendo cuidado que soy una vara cuidado que soy una vara cuidado que soy una vara no me provoque mucho que soy en mi esquina no me provoque mucho que estoy en mi esquina No me provoque mucho Que estoy en mi esquina No me provoque mucho Que estoy en mi esquina Y Moisés tendió la barra Haga así conmigo Haga así conmigo Que con esto me despido Haga así conmigo Que hacen las varas genuinas Abren camino Cuando hay líder Que le cierra el camino a otro No tiene vara genuina Esto lo digo con mucha honra Y con mucho respeto Más que nunca Mi humilde nombre Está siendo testimonio Donde menos te imaginas Y donde muchos predicadores van Tienen que mencionar Israel Jiménez Baron como consigo Israel Jiménez Baron quiero invitar a Israel Jiménez No me provoque que estoy en mi esquina Para que tú lo voy a invitar Invítate a fulano Invítate a otro Esa gente que tiene vara No es vara genuina Porque la gente que tiene vara genuina No habla mal de su colega No habla mal de la gente Que la está peleando igual que tú Siento a Dios aquí Estoy medio agresivo Todavía no estoy agresivo completo Estoy medio agresivo Prepárate Porque esta noche Salen varas Salen varas Salen varas Hey ¿Te bendijo esta palabra? No estoy aquí para pedirte dinero Solo te pido Que donde está el círculo Donde está la foto de mi perfil Le des un click Y te suscriba Pero no solo eso Activa la campanita De todas las notificaciones Para que te conectes en vivo con nosotros Cada jueves y domingo En un tiempo de unción profética Deja tu comentario Dale like Share Comparte Para que juntos Hagamos Que el evangelio de Cristo Invada las naciones Te veo en el próximo mensaje Con una unción mayor Porque esto es de gloria en gloria Y de triunfo en triunfo Dios te bendiga